Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. El aumento de la capacidad en las fábricas de aluminio en China, las cuales representan casi la mitad de la producción mundial, tendrá un efecto de arrastre en los precios del metal este año, en un mercado que ya se encuentra sobreabastecido, de acuerdo con Fitch Ratings. Un reciente informe de la Agencia de Calificación de Créditos señala que la capacidad de producción puede aumentar a 34.2 millones de toneladas métricas, es decir, un millón más que en 2013. Aunque la demanda de aluminio por parte del gigante asiático posiblemente crezca entre el 7 y el 8% al año en los próximos 3 o 4 años, el crecimiento de la capacidad en el mayor consumidor mundial posiblemente prolongue la caída del precio de los futuros que ya bajaron un 13% el año pasado. Ya en 2013 China aumentó la producción del metal, mientras que el resto del mundo la reducía en más de un millón de toneladas, matiza el informe de Fitch. El precio del aluminio tocó los 1.736 dólares el pasado 2 de diciembre, el nivel más bajo desde julio de 2009. Sin embargo, a mediados de enero, el mercado fue testigo de un aumento sin precedentes de las primas de aluminio en la región del Medio Oeste de los Estados Unidos, que alcanzaron niveles hasta un 85% más altos que en octubre de 2013. El fuerte financiamiento, el incremento de la demanda y la creciente cancelación de warrants en el London Metal Exchange expusieron la intensa competencia en el aluminio, situación que terminó disparando las primas a récord. Ya entonces, firmas como Barclays hicieron hincapié en la temporalidad de este fenómeno, señalando que no afectaría la toma de decisiones a largo plazo sobre los cierres de fundidoras, aunque sí podría ralentizar el ritmo de los mismos. Por ese motivo, el banco británico mantuvo intacta su visión sobre el aluminio fijando el precio promedio en 1.850 dólares por tonelada en 2014, eso sí con sesgo alcista hacia los 1.950 dólares por tonelada en el cuarto trimestre. Aunque las previsiones iniciales apuntaban a un crecimiento más lento de la demanda china de metales básicos, en diciembre el consumo de cobre y de aluminio fue el doble de lo previsto. En tanto, la producción bajó un 1,2% a 1,93 millones de toneladas en el país asiático respecto al mes de noviembre, muestran los datos del Instituto Internacional del Aluminio. Según Societad General, el rebote de las primas por el metal físico en Estados Unidos y Europa se explica por los recortes de fundición, la escasez de chatarra y la especulación. Sin embargo, pese a que en el mercado, al contado, la oferta escasee, en general todavía está en superávit. Por ese motivo, el banco francés mantiene una opinión neutral respecto al metal, señalando los 1.754 dólares como nivel clave. Por su parte, la firma de análisis BM Global Research hace unos días redujo 4 centavos a 78 centavos por libra su perspectiva para el precio promedio en 2014 y en 7 centavos a 83 centavos su estimación en 2015 debido a los altos niveles de inventarios. Otro reto que enfrenta el aluminio es la alta volatilidad de precios sujeta a la introducción de estrictas regulaciones gubernamentales que está llevando a los vendedores a incurrir en mayores costes de financiación en un esfuerzo por reducir los efectos de la minería en el medio ambiente. Sin embargo, a favor del metal y uno de los principales motores de crecimiento de la demanda es su mayor uso en la industria automotriz, puesto que al ser más fuerte que el acero permite aligerar el peso de los vehículos y reducir el consumo de combustible, según destaca la firma Research Markets. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Mónica Coronati, para Sala de Inversión.